Música Fabio Araque, secretario de Minas y Energía de Norte de Santander, expresó con mucho positivismo la presencia de empresarios con una gran exposición de sus productos en la primera Feria Minero Energética Ambiental y de la Arcilla evento que se lleva a cabo los días 25 y 26 de agosto en el Club Cazadores Hemos visto también que hoy que es la feria acá de los stand, también tenemos la participación de todos los empresarios del sector nosotros estamos invitando a toda la comunidad de Cúcuta del Norte de Santander que vengan a apreciar los productos de los empresarios del carbón en el departamento nosotros no podemos olvidar que este sector del carbón y de la arcilla generan entre 18 y 20 mil empleos directos e indirectos y además constituyen el 70% del producto interno bruto de nuestro departamento podemos ver los datos ayer de la ANDI en donde demostraban como el valor y la oportunidad que da para generar empleo para generar salarios, oportunidades a la gente en minería y apoyo directo en el empleo, apoyo directo de manera indirecta de manera que es muy importante para el país, en la Comisión Quinta del Senado hicimos un debate precisamente para poder dar las herramientas necesarias desde el punto de vista de seguridad jurídica al pequeño minero y ayer muchas de las dudas quedaron disipadas precisamente para poder buscar alternativas yo quiero invitarlos que vengan al Club Cazadores, que vengan y vean esta importante muestra empresarial que vean a todos los carboneros, al sector minero en acción, el gas para que llegue a todos los municipios del norte de Santander la presencia de los alcaldes, de los diputados tan importante en esta feria minera nosotros producimos coques brutos y los procesamos y vendemos el producto terminado a Europa básicamente carbón, también tenemos las compras de carbones de consumo a nivel departamental y también exportamos producto crudo que es el carbón coquizable al exterior y también carbones térmicos los invitamos a que nos acompañen a la primera feria mineroambiental y de la arcilla en el stand 3 y 4 donde estamos haciendo una pequeña exposición de qué hacemos, cómo lo hacemos, cordialmente invitados colocamos en este momento una serie de equipamientos y de modelos tecnológicos que permiten innovar a nivel de empresa y de sostenibilidad ambiental regional y demás para que ustedes se acerquen a Zenovoa, se informen estén continuamente en contacto con nosotros y desde el proceso de investigación les podemos aportar diferentes líneas para que su empresa crezca en esta materia Gracias por ver el video